Estamos en este sitio que estamos, a partir de las seis y media de la tarde queremos un concierto tremendo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el viento volvea con fuerza, con potencia en hojas de eucalipto, produciendo unos sonidos espectaculares. El campo encierra voces divinas. En el campo entendemos muchas cosas, entre esos que somos los milagros más grandes del mundo. Somos gente de poder. Lamentablemente hay veces como que no estamos tan bien, entonces nos deslindamos un poquito del poder con el que fuimos creados. Tu corazón late 36 millones de veces al año. Tú tienes 500 múltiples, tú 204 huesos, tú 11 kilómetros de fibras diariosas. Tú con apenas 5 litros de sangre bombeas 345 mil al año. Y todos nosotros, con un cerebro que pesa 1300 gramos y en él 15 mil millones de células cerebrales, qué mejor pues para hacer los milagros más grandes del mundo. Muchas gracias y ahora vamos a ver a Atila si cantamos. ¡Qué carajo! Hay noche verajera de amar con las suaves frisas del mar. Que mora en la alba, esta cumbia tropical. Sobrosa y muy regional hay el pueblo donde nací yo. Pero esta noche hay un tubo ardiente y sensual.